nuestra pala sirve tartas estas onditas que sepáis que también nos van a ayudar a cortar esas tartas que son granditas a cortar por ejemplo las lasañas los canelones también nos va a venir muy bien para cortar y recoger así el triángulo pues la esa ración de tarta que nos van a servir o vamos a servir fenomenal y ya os digo para todos esas planes tartas de queso vale que sobre todo a lo mejor hacemos en nuestras siliconas con este tipo de corte no lo vamos a dañar